... Señores, gracias por continuar esta mañana. Estoy usando doble tecnología porque estoy usando tanto la plataforma de Zoom para comunicarme como invitado, como también hablando con ustedes de forma directa. Así que vamos a hacer la prueba a ver si Antonio Taveras Guzmán, que es el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo, ya está en la línea. Don Antonio, buenos días. ...y de grupos de la sociedad civil que están apoyando esta candidatura y quieren reunirse conmigo. Comemos en el vehículo, nos desayunamos en el vehículo. Tienen que bajar el audio obligatoriamente dentro de acá para que no tengamos retorno. Yo he escuchado a él por los audífonos que me he colocado. Don Antonio, ¿cómo han sido estos días? Lo veo a ustedes manejando el mismo día en Puebla en su vehículo a esta hora de la mañana. Miren qué chula es la tecnología, justo cuando nos concebe esta entrevista. Bueno, le decía que la avalancha de gente, de grupos sociales, de gente de la sociedad civil, de sindicatos que quieren reunirse para apoyar nuestra candidatura ha sido tan grande que tenemos que comer en el vehículo, desayunarnos, levantarnos temprano y casi no nos da el tiempo. Entonces... Don, perdón un segundo, usted me está escuchando. Yo no sé por qué, yo lo estoy viendo en mi teléfono completo, pero en teleradio yo estoy viendo que me le cortan la cabeza. Entonces, yo necesito que me... Ajá, que vamos a reubicar la imagen de Don Antonio porque lo entiendo. Ajá, súbalo un poquito, pero él sabe bien en mi teléfono. Vamos a ver si lo vemos bien. Pásenme con Don Antonio, por favor, con la imagen de Don Antonio. Pásen. A ver. Pueden pasar para que él siga contándonos. Síganos contando ahora, a ver. Decía que la avalancha de sectores sociales, de la sociedad civil y sectores sociales organizados, junta de vecinos, ha sido tanto que no nos da el tiempo ni siquiera para nozar. Entonces, hemos estado... Ya hoy hemos hecho tres o cuatro reuniones, nos quedan como diez antes del toque de queda, ¿no? Moviéndonos en la provincia. La respuesta de la gente a nuestra propuesta de un nuevo santo domingo ha sido muy efectiva. Y el trabajo ha dado que ya hoy las encuestas nos estén poniendo muy por encima de nuestra competidora. Le iba a preguntar sobre eso. Entonces, ya ustedes tienen encuestas, dice usted que le favorece. Recordarle que Don Antonio, que es un empresario, usted está entrando en la vida política activa, es un empresario que siempre ha tenido interés en la vida política y en la participación política, pero esta vez corre por la senaduría de la provincia de Santo Domingo, donde digamos que ahí como el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido un bastión durante mucho tiempo con una senadora fuerte y usted dice que los números ahora le están favoreciendo. Eso es lo que usted me dice. ¿Qué encuestas y de dónde sacó usted esa proyección de que están bien situados? Haciendo encuestas de que salimos a recorrer la provincia, empezamos prácticamente desde una posición muy bajita, porque la gente no me conocía como candidato a senador. Hemos estado creciendo. Antonio, suba por favor, suba la imagen hacia usted, más hacia arriba, porque no quiero que le mochen la cabeza a Don Antonio, porque eso es un crimen de lesa patria. Es que aquí se ve, ahí, vamos a ver. Ajá, sí, horizontal, exacto, perfecto. Vamos a ver, siga contándonos. Esto es constante, nunca se ha parado, mientras que mi contendente, contendora, ha estado bajando permanentemente. Nosotros tenemos la propuesta de un nuevo Santo Domingo, de una representación efectiva para los habitantes que nunca la han tenido, porque la actual senadora nunca ha tenido una representación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas, así lo expresan ellos, entonces nosotros estamos planteando un gran plan de transformación del territorio a través de una gran concertación de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas de la provincia. Y estamos proponiendo una transformación en términos de nuestra institucionalidad democrática. Hemos estado diciéndole a la gente que nos permitan acompañarle, a reclamar los derechos que siempre se le han negado, que los políticos generalmente van cada cuatro años a solicitarle el voto, tratan de engañarlo dándole prebenda, creo que este pueblo ya no ha entendido, que le dan una prebenda y entonces se van, y duran cuatro años, bueno. Entonces yo le he estado hablando con toda transparencia a la gente de la provincia, le he estado hablando de la necesidad de que ellos participen en los cambios en la provincia. Yo creo que esa transparencia, la honestidad con que la hemos estado hablando, se inventarle el falso sueño a nadie, eso no ha dado resultado, porque la gente ya no quiere saber de los políticos tradicionales que le engañan cuatro años, como es la senadora actual, esa señora nunca ha ido al Congreso a defender el presupuesto de la provincia, esa senadora nunca, nunca, nunca ha propuesto un proyecto de ley en este país, ni para el país, ni para la provincia, esa señora que está cobrando un millón seiscientos mil pesos mensual, sin rendirle cuenta a nadie por el barrilito, casi trescientos millones de pesos en lo que llevan, y no le ha rendido cuenta, esa señora también tiene que rendir cuenta de su actuación, cuando era presidente de la Cámara del Senado, frente a los contratos de Odebrecht, que resultaron ser el robo y la corrupción más grande que hemos tenido en este país, entonces, creo que la gente está buscando nuevos representantes, aquí se va a cerrar un nuevo ciclo político, se va a abrir un nuevo ciclo político el 5 de julio, y nosotros somos parte de ese nuevo ciclo político, y yo creo que a eso se debe el crecimiento tan rápido y exponencial de nuestra candidatura, y de nuestra propuesta. Don Antonio, usted está en la provincia de Santo Domingo, que es en términos poblacionales, digamos que la más desafiante del país, por el nivel poblacional, es la provincia más grande, también en la provincia que concentra muchas zonas vulnerables, donde mucha gente ha venido del campo y se ha situado en condiciones de miseria, en las laderas de los ríos, en situaciones excluyentes, en muchos lugares donde se vive en hacinamiento, por lo tanto, en la provincia de Santo Domingo, quizás como en ningún punto del país, ha prosperado prácticas como el clientelismo, el andar repartiendo cosas, y todo este tipo de datos, ¿cómo ha sido para usted esta campaña electoral con ese tipo de temas? Muchas veces me gustaría hablar, por ejemplo, de las cuantías económicas de las campañas, hay quienes calculan que las campañas para ser diputados y senadores, son campañas que implican unos gastos millonarios, díganos en ese sentido, ¿cómo lo está manejando? ¿Y qué ha supuesto para usted? El abuso, el abuso, y el uso de los recursos del Estado, ha sido enorme en la provincia, a la provincia se ha borcado prácticamente el plan social, la tarea de solidaridad, allí estaban lanzando pollo al aire, antes de anoche, lanzando pollo a los pobladores, con una situación indignante, como si la gente de la provincia no tuviera dignidad, pero mire, cuando un pueblo decide cambiar, no importa lo que haga, el pueblo cambia, eso lo hemos visto aquí en nuestra historia, y el pueblo quiere cambio, entonces, yo creo que harán de todo, seguirán haciendo todo, nos están quitando toda nuestra publicidad gráfica exterior de noche, nos le están bajando, y están poniendo la propaganda de la senadora actual, lo hemos denunciado ante la Junta, repito, hemos borcado el plan social, para allá, la tarjeta de solidaridad, pero nada de eso, creo que va a parar el triunfo nuestro, y de Luis Abinader, y la coalición democrática, en la provincia de Santo Domingo, este pueblo, ya, creo que no es, el mismo pueblo, de antes, la provincia es muy pobre, muy pobre, carece de todo, es la provincia, que, está, en uno de los, índices de desarrollo más bajos, conforme a su población, es la provincia, que tiene el peor índice de salud, de la República Dominicana, conforme a su población, es la provincia, que más desempleo tiene, es la provincia, que más jóvenes, tiene, que ni trabaja, ni estudia, es la provincia, donde, hay, mayor cantidad, de hogares, manejados, es decir, formados, por mujeres, solas, que no tienen, ningún tipo, de, 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 de incentivo, desde el Estado, y la senadora actual, aún siendo mujer, no ha defendido eso, yo pienso que, eh, que, los electores, y las electoras, de la provincia, están claros ya, a 20 y pico de día, que nosotros representamos el cambio, y nuestra competidora, representa, lo mismo, 16 años, sin, representar a la gente, de la provincia, y a eso se debe, nuestro, eh, aumento constante, en las impuestas. Y ahora Antonio, que, que, bueno, para todos es conocido, que el candidato, a la presidencia, del PRM, que es el partido, que lo lleva usted también, ha resultado, eh, afectado por el COVID-19, eh, ¿cómo ha sido para ustedes eso? Y también, un poco preguntarle, en términos personales, usted es un hombre, que se está desplazando, de un poco, de un punto a otro, eh, ¿cómo, cuáles medidas se adoptan, y cómo ve usted la seguridad, de todos ustedes? Y bueno, en algún momento, también se encontraron, con el candidato, y todo lo que esto implica. Nosotros, cuando empezamos, cualquier discurso, empezamos, hablando de la necesidad, de cuidarse, del distanciamiento, cómo se permite el virus, y eso. Tenemos un protocolo, para las reuniones, eh, que hacemos. usted sabe, que a veces, eh, a veces, la gente, por la emotividad, se algoromera, más de la cuenta, tratamos de que eso no pase. Tratamos de que una reunión, que puede ser, eh, en un solo lugar, la hacemos en cinco lugares, para recibir la gente, para hablar con el candidato, y tomar todas las medidas de seguridad. Yo me estoy haciendo la prueba, me toca mañana hacerme la prueba. ¿Cada qué tiempo se la hace? ¿Cada qué tiempo está haciendo? Toda la semana, toda la semana. Pero eso no quiere decir, que no estemos respuestos. Yo estoy muy expuesto a eso, pero yo tengo que cumplir con un papel, que yo digo, que es un papel histórico, de responsabilidad, con esta sociedad. El gobierno tiene un estado de emergencia, que le está utilizando, para promover su candidatura, para utilizar los recursos del estado, a través de las compras, sin concurso, a través de las sobrevaluaciones, de compras. Y esos recursos, lo está utilizando, contra nosotros, contra Luis Abinader, y todo lo que, signifique la posibilidad, de desplazarlo a ellos del poder. Pero, eso, nada le va a bastar. Y eso, recién, repito, que cuando los pueblos quieren cambio, no hay nada que lo detenga. Y es lo que está pasando, en este país. Don Antonio, el tema de la emergencia, que usted ha solución, precisamente hoy, el ministro de salud, de su rueda de prensa, está pidiendo, que se mantenga, las medidas, de sección, en el país. Y bueno, tenemos un incremento, verificado, en el caso de los contagios, ya que también, se están haciendo más pruebas. Y, en el día de hoy, se reporta, un incremento, en las unidades, de cuidados intensivos, tanto del Distrito Nacional, como de la provincia de Santo Domingo. Siendo Santo Domingo, la provincia, donde hay, un mayor número de personas, en cuidados intensivos. No necesariamente, solo de COVID, que es un número, que estoy procurando, porque también hay gente, que tiene otras enfermedades, y que la desatendió, durante la cuarentena. Pero, mi pregunta va, dirigida, en este sentido. Si no se mantiene, el estado de emergencia, ¿cómo piensan ustedes, que sea posible, digamos, generar condiciones, de cuidado para la gente? ¿Cuáles son las alternativas, que está ofreciendo el PRM, cuando dice, mire, lo que pasa, es que el estado de emergencia, es el periodo, que está aprovechando, el estado del gobierno. Usted mismo decía, de la gente que sale de noche, y todo lo demás. Pero, en realidad, es que el COVID, está presente. ¿Cuáles son, digamos, las ideas, que tienen ustedes, para que, así, si se quita, realmente, existan condiciones, de cuidado para la gente? El estado de emergencia, no, no significa, que si se quite, se quite el toque de queda. Si quieren, tener el toque de queda, bien, porque no podemos permitir, que los restaurantes, los cines, ese tipo, de actividades, de aglomeración de gente, se permitan. Eso lo pueden mantener, muy bien, sin tener la necesidad, de un estado de emergencia, para que les permita comprar, sin control, para lo que les permita, al estado del gobierno, hacer lo que quieran, parado en un estado de emergencia. Esto no se trata, de un toque de queda. Ellos pueden mantener, el toque de queda. Mire, yo estoy aquí, y la ciudad está, completamente normal. Y estoy parado ahora, haciendo esta entrevista, en la 27 de febrero, y, 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 con tapones, nacional. Ahora, eso no es el problema. El estado dominicano, el gobierno, nunca ha tenido un plan, nunca nos ha dicho a nosotros, cuál es el plan, cuál es la hoja de ruta, que nos va a permitir, estar en un momento dado, en, en un lugar equis, de la pandemia. Nunca lo ha hecho. Se ha dedicado, a contar muertos, a contar infectados, pero nunca nos ha dicho, estamos haciendo esto, porque en una semana, vamos a estar aquí. Nunca lo ha hecho. Entonces, si se quiere mantener, el toque de queda bien, correcto, estamos muy de acuerdo, que lo mantenga, pero para todo también, ¿me entiendes? No para ello, hacer política de noche. Ahora bien, aquí lo que se necesita, es hacer pruebas masivas, por un lado, concienciación de la gente, permanentemente también, del cuidado que tiene que tener, de la obligación del distanciamiento, y mantener, mantener, los lugares, públicos, los lugares, de mayor concentración de gente, mantenerlo cerrado, ¿me entiendes? Entonces, en eso estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, es que se utilice, el Estado de emergencia, para, darle un cheque en blanco, al gobierno, que mantengan, el toque de queda, si quieren, que lo pongan, desde las 5 de la tarde, con eso no hay problema, si con eso se evita eso, que lo pongan, aquí debió, aquí debió, darse, un toque de queda, general, todo el mundo en su casa, los primeros 15 días, ¿te entiendes? No se hizo, entonces ya es tarde, para eso, la población está en la calle, aquí hay 2 millones, 500 mil personas, que viven del día a día, de los trabajos informales, y esa gente, están en la calle, ¿te entiendes? ¿Cómo le evita el gobierno? Bueno, pudo haberse evitado, pero no lo evitaron, entonces lo que estamos hablando, no es del toque de queda, que eso lo puede mantener, lo que estamos hablando, es de darle un cheque al blanco, al gobierno, para comprar, como le dé su gana, sin concurso, ¿te entiendes? Bueno, gobernador, según lo que usted comenta, usted no tiene descanso, porque dice que tiene hoy, como 10 reuniones, antes de que llegue la hora, del toque de queda, si usted está entrando, digamos que en una nueva fase, en su vida política, ¿ha sido agotador para usted? Muy, muy agotador, pero, a la vez, estoy contento, porque, a veces uno llega, llega deprimido a la casa, de la situación de miseria, que uno ve en los barrios, yo, que crecí en barrios, y crecí en familia muy humilde, pero, óyeme, eso se ha multiplicado en los barrios, las niñas embarazadas, niñas embarazadas, que se embarazan del narcotraficante del barrio, del adulto del barrio, para poder llevar comida a su casa, muchachos jóvenes, que ni trabajan ni estudian, o sea, una situación deprimente, pero tú encuentras también, mucha gente trabajadora, mucha gente que lo que te pide, que hagas cosas por su comunidad, yo estoy sorprendido, de que, a veces creemos, que, el ciudadano, de la provincia, o de, los lugares pobres, son clientelares, totalmente, no, son muy pocos, los que me piden a mí, cosas para, eh, cosas personales, la mayoría, de la gente, de las comunidades, yo me voy, por ejemplo, a Mal Nombre, que está por la Victoria, y la gente de ahí, lo que me está pidiendo, es que funcione, un centro de atención primaria, que hay ahí cerrada. La imagen, vamos a ver si estoy recuperando, estoy mirando ahora, porque, Antonio Taveras está en desplazamiento, aunque ya estábamos llegando, a la parte final, de esta entrevista, en el momento, en que justo se congelaba la imagen, no sé si me escucha, don Antonio, me, me está escuchando él, me pueden alertar, sí, le comentaba, don Antonio, antes de, antes de, que usted habló un poquito, en un momento determinado, y la imagen suya, en la pantalla, se quedó frizada, eso pasa, porque como usted está en movimiento, probablemente, se sienta inestable, la señal, pero bueno, don Antonio, yo creo que es suficiente, y por ahora, como el tiempo está terminando, volveremos a hablar, mucha suerte, esa política, esa política de hacerse, la prueba del COVID-19, cada semana, es del PRM completo, o es una decisión suya, por ejemplo, todo lo que acompañen a Luis, en la campaña, a los cercanos, se la hacen semanalmente, también, semanalmente, porque él dijo, que se la hacen semanalmente, no le estamos haciendo, no le estamos haciendo, porque hay que ser responsable, Luis fue responsable, anunciándole al país, que estaba infectado, y está en sus casas, ahora, todos somos Luis, haciendo la campaña, sin fin, en el territorio, muchísimas gracias, gracias, un pueblo heroico, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, y un pueblo que también, cuando decide cambiar, cambia, y eso es lo que estamos viviendo, es una ola de cambio, y en la pandemia. Muchísimas gracias, don Antonio, sí, gracias a usted, y bueno, mucha suerte, y ya vieron ustedes, algunos detalles, escuchamos a Luis Abinader, decir que se hacía, una prueba semanal, según lo que nos comenta, don Antonio, es una decisión, del partido revolucionario moderno, que la hace, para todos los que están en campaña, le agradezco a él, y haber estado en este programa, voy a ir ahora, a una pausa, muy breve, y estoy regresando de una vez, aquí en La Cosa Como Es. 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 La Cosa Como Es.